Un poquito floja la carrera, ¿para qué? Para quemarla Pero ya la han traído para acá al parque, si se dan cuenta ¿Qué pasó, bebé? Si se dan cuenta, ya ahorita ya se Se tranquilizó un poquito más Que ya saben que aquí no hay mucho ruido No hay mucha gente Y ahorita ya está más tranquilita No, easy Le preocupa más El ruido y todo eso Pero Vamos a ver Le, 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 le Le, le, le Le, le, le Le, le, le Vamos a darle un poquito Vamos a darle un poquito ¿Premio? ¿Por qué no? Le, le, le Set 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 Le, le Le, le Le, 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 le Sete está muy preocupada por los ruidos ahorita pero es normal no no easy Lili set 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 necesita más trabajo, más salir que esos ruidos no me la distraigan como si te dan cuenta hasta el ruido de los árboles de las hojas la distraen a ver, vamos a ver si sale un poquito de agua aquí a ver están apagadas las fuentes por lo del frío a ver ya ven a ver si sale un poco de agua aquí no 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 Ya ven, acá ya no hay nada Casi no hay ruidos Y ya está más relajada Más distraída Ya, ya, ya Good girl Come here Good girl, good girl No Lily Lily, set Lily Lily, sit Sit Come here Sit Lily, sit 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 Good girl Down Down Anda muy, anda muy preocupada en En este El ruido Sit Sit Lily Sit Sit Stay Está muy alterada Come Hey Easy 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 No Easy No